Bienvenidos a Serca Atletas a un nuevo vídeo de entrenamiento con Remo Indoor. Hoy comenzamos una serie de vídeos con un total de 24 entrenamientos diferentes. Me ha llegado una gran cantidad de preguntas y de consultas sobre la guía de entrenamientos que Bermond ha colgado en su propia página web. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para descargaros la guía. Son 24 entrenamientos diferentes y utilizan una nomenclatura que es algo distinta a la que os tengo acostumbrados. Yo les he pedido permiso para poder grabar los vídeos y me lo han permitido. Por lo tanto, aquellos que no tengáis la guía, mirad abajo y os enlaza directamente para descargarosla. Antes de empezar quiero explicaros una pequeña diferencia de cómo yo os he estado explicando las rutinas a cómo las explican ellos. Bueno, para todos aquellos y aquellas que me llevéis siguiendo desde el principio, yo siempre, siempre, siempre con el entrenamiento cardiovascular os he hablado de cinco zonas de entrenamiento, que son las que recomienda Fernando Navarro y toda esta gente. Actualmente ya se habla de siete, ya no estamos en cinco, estamos en siete, pero bueno, yo os lo sigo dejando en cinco que no nos vamos a meter en follones. Sin embargo, Bermond en su guía ellos hablan de cuatro zonas de entrenamiento. Las denominan como suave, sostenible, desafiante y alta intensidad. Si os fijáis, yo os planteo cinco zonas que tienen cuatro huecos y ellos lo que han hecho es ubicar esas zonas de entrenamiento en esos huecos. Por lo tanto, mientras yo os digo que la primera zona es del 50 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, 60-70, 70-80, ellas lo han colocado entre medias. Entonces, al final, las cuatro zonas de entrenamiento las vamos a hacer así. Suave al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, sostenible al 70%, desafiante al 80% y alta intensidad al 90%, por no marearnos más. Porque si os fijáis, luego las pulsaciones salen números impares, salen números raros, entonces vamos a hacer números enteros. 60-70-80 o 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Comenzamos con la rutina número uno que nos sugiere Bermond. El objetivo de esta rutina, ellos dicen que es practicar los cambios de ritmo manteniendo la misma cantidad de paladas por minuto. Entonces, ellos sugieren un calentamiento de entre 5 y 7 minutos. Nosotros sabemos que por restricciones de YouTube, por no prolongar mucho el vídeo, vamos a hacer 5 minutos de calentamiento donde además haremos un repaso técnico sobre modificaciones para mejorar tanto la fuerza de las piernas o la involucración de las piernas como la coordinación muscular. Si no has visto estos vídeos, pulsa aquí arriba y échales un vistacito. Bueno, entonces lo que ellos nos sugieren como parte principal son 7 series de un minuto. Entonces, lo que van haciendo es que van incrementando la intensidad manteniendo el número de paladas por minuto. Entonces, 1 minuto a 26 paladas por minuto al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, 70-80 y vuelven a bajar. 60-70-80 y 90. Esos 7 minutos con medio minuto de descanso entre medias. Para esto es súper importante que empecemos a controlar el tema del drag factor, el factor de arrastre. Si no sabéis de qué hablo, pulsad aquí arriba y echadle un vistacito a nuestro vídeo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer antes de comenzar es comprobar el drag factor en nuestro PM5, que si no sabéis cómo se hace, hay vídeos en los que lo explicamos y intentar mantener ese número entre 100-120 o una cosa así. No os vayáis a factores de arrastre muy altos porque en una rutina tan cortita no va a haber mayor beneficio y sí que os vais a cansar mucho y mucho cansancio. En el remo supone perder calidad de ejecución técnica y eso nunca nos lo podemos permitir en una máquina que de por sí la técnica ya os he explicado en muchos vídeos que es compleja. Venga, vamos a cambiarnos, preparamos el remo, lo programamos y empezamos. Entonces, vamos allá. Lo primero que voy a hacer es sincronizar el pulsómetro, así podemos ver también las pulsaciones. Como es una banda que me permite la conexión por ANT Plus y por Bluetooth Smart, pues aparecen dos tipos de conexiones. Voy a conectar a PORAN Plus, por nada en especial. Y ahí tenéis ya mi frecuencia cardíaca, le vamos a confirmar. Vale, y ahora ya nos vamos a configurar el entreno. Entonces, lo que vamos a hacer es un nuevo entreno, intervalos variable, como hacemos muchas veces. Venga, lo vamos a hacer por tiempo. Calentamiento, que hemos dicho que son 5 minutos. Y ya no voy a dejar descanso. Y nos vamos otra vez a intervalos por tiempo de 1 minuto. Perfecto. Y le ponemos 30 segundos de descanso. Entonces hemos dicho que son 7, pues entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque la vuelta a la calma la vamos a hacer sin el remo. Entonces nada, le doy a no más intervalos y ya tengo aquí la sesión. ¿Vale? Voy a dejar el display que me va a mostrar todos los datos. ¿Vale? El tiempo que llevamos, el número de paladas, los vatios, la potencia media, las pulsaciones que las tenéis aquí, luego metros, intervalos y el tiempo que voy a... que estima que voy a tardar en completar el tiempo. No. En este caso, los metros que voy a completar en ese tiempo. Vamos a comprobar el drag factor. Antes de nada, como os he dicho, nos vamos a más opciones, mostrar drag factor y... ¿Veis? Y ahora nos pone remar para mostrar el drag factor. Entonces vamos a darle. ¿Veis? Lo tengo puesto el selector de intensidad en el 5 y me da un drag factor de 147. Eso es un drag factor muy elevado. Voy a bajarlo un poquito. Lo tengo ahora en el 3. Ahí lo veis. 123, 124, 122. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Cuadrado. Bueno, pues vamos al lío. 5 minutos de calentamiento. Entonces comenzamos suavito, recuerda. Empezamos repasando primero la técnica. Piernas, tronco, brazos, brazos, tronco, piernas. ¿Vale? Allí. Muy bien. Venga. Sin correr. ¿Vale? Vamos aquí. Vamos a ir probando un poco. Tenemos 5 minutos para repasar técnica. Venga. Muy bien. Vamos a probar la estrategia de remar con los ojos cerrados. ¿Vale? ¿Me acompañas? Venga. Tres, dos, uno. Ojos cerrados. Mira. Concéntrate en qué estás haciendo, cómo te estás moviendo y en qué orden. Vamos a jugar un poco con el ritmo. Conecto con el ventilador. Venga. Esto es. Venga, ya puedes abrirlos. Muy bien. Un minutito más o menos. Cuando perdemos, la referencia visual nos permite concentrarnos mucho más en qué estamos moviendo y cómo. Venga. Perfecto, ¿eh? Venga. Vamos a bajar uno de los pies al suelo y remamos solo con una pierna. Pues se nota, ¿eh? Venga, vamos allá. Puedes incluso deslizar esta. Vamos. A ver si es fácil o más difícil cuadrarlo, ¿eh? Trabajo de abdomen también, de flexiones de cadera. Míralo. Ahí estás. Vamos a cambiar de pierna. Venga, vamos allá. Muy bien. Bien. Estos. Perfecto. Venga, muy bien. Bien. Vamos a bajar los dos pies desenganchados en las pedalinas, pero desenganchados. Venga, remamos aquí, como ya hicimos en otros vídeos para focalizar más el trabajo en las piernas, ¿eh? Venga, vamos. Muy bien. Esto es. Y vamos con el último minuto. Enganchamos los pies. Fijaros cuántas cosas hemos hecho en cinco minutos, ¿eh? Y vamos a remar con una mano. Mírala. Ahí lo tienes. Venga. Estos 50 segundos que quedan. Piernas y un poquito brazos al final. Venga. 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 Cambio de brazo. Venga. Terminamos con técnica completa. Vamos. Empezamos a cuadrar ya esas 26 remadas por minuto. Y en 10 segundos vamos con el primer minuto. Recordar suave ahora, ¿eh? Vamos. 26. Ojo con la presión que hacéis. ¿Vale? Ojo con el bateaje o el ritmo. Tiene que ser suave. 26 remadas por minuto, pero sin que suba mucho el ritmo. Bueno, que suba, que no es que suba, no. Que baje el ritmo. Muy bien. Tenemos 30 segundos para descansar. Ahora vamos a hacerlo un puntito más fuerte. ¿Vale? Lo hemos hecho suave. Zona 1. Ahora en zona 2 vamos a hacerlo sostenible. Lo que ellos llaman sostenible. ¿Vale? Entonces es un puntito más arriba. ¿Vale? Yo tengo la pantalla con toda la información delante y espero que hagas tú lo mismo o la que a ti más te guste. En 3, 2, 1, vamos. Venga ya. Y ya está. Ah... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 30 segundos, un puntito más. Si en la primera has hecho, yo por ejemplo, 140 vatios, pues en esta segunda 150 y me ha salido el ritmo un poquito más rápido, 27 ramadas por minuto. Es un buen entrenamiento para practicar los cambios de ritmo. El ceñirte a un determinado ritmo de paradas por minuto no es nada fácil. Vamos con el tercero a 30, un minuto desafiante ya. Venga, vamos. 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 Perfecto 25, 26 ramadas y 140 vatios Unos 220 metros en este minuto, suavecito, suavecito, muy suave Llevamos una acumulada de 2100 metros, bueno llevo yo en este caso Luego si hay gente que está mucho más fuerte que yo, pues llevará más Si hay gente que va menos que yo, pues menos, no pasa nada Venga, vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Sostenible, 160 y tantos vatios, no llega a 170 ¿Vale? Vamos con el penúltimo de un minuto ya desafiante ¿Vale? Igual que antes Pues vamos a ir al 70-80% de mi frecuencia cardíaca máxima Estoy ahora mismo en 140, 150 Por ahí Venga Es complicado, ¿eh? Mantener el ritmo de las paradas por minutos es difícil Venga, vamos ¡Vamos! 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 Muy bien 190 vatios, venga, y si no me he descontado, que perfectamente podría ser, quedará un intervalo más, vale, el último minuto, lo que ellos llaman alta intensidad, que es el 90% de mi frecuencia cardíaca máxima, venga, vamos allá, pero a 26 igual, eh, aquí, 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 aquí Perfecto, 170 pulsaciones casi, muy bien, no dejéis de remar de golpe, podéis aflojar un poco las pelarinas, eso sí, podéis sacar los pies, soltad un poquito las piernas, vale, y bien, el monitor no continúa, por lo tanto lo hemos programado bien, al final con un resultado de casi 3.000 metros, 2.923 metros, estiramos un poquito y para todos aquellos de mi comunidad, os publicaré mis resultados en el apartado de comunidad, si quieres acceder a esta información, suscríbete al canal y sigue viendo porque ya os he prometido que como mínimo van a haber 24 rutinas más. Vamos con los estiramientos, fíjate, dejo el pie encima de la pedalina y desde aquí me inclino hacia delante, que estire la parte posterior del muslo. Si quieres el estiramiento y puedes un poquito más intenso, la punta del pie hacia arriba. Y ahí estira el gemelo, la parte posterior del muslo. Vamos a cambiar de pierna. Vamos ahí, lo mismo para aquellos que puedan, punta del pie hacia arriba, que estire ahí bien detrás. Vamos a estirar los flexores de cadera y el cuádriceps, para eso vamos a apoyar la rodilla en el banco y voy aquí detrás. Estiro y detrás. Perfecto. Que estiren ahí en las ingles. Si quiero un estiramiento más de cuádriceps, lo que voy a hacer es que bloqueo el asiento aquí delante, me puedo sujetar aquí y desde ahí adelanto la cadera, fíjate, y que estire bien la parte anterior del muslo. Pero el asiento tiene que estar bloqueado porque si empieza a moverse, no podrás estirar. Aquí. Cambio a la otra pierna, me llevo el asiento detrás primero. Ahí. Que estiren los flexores de cadera. Han estado mucho tiempo tensos de estar tanto tiempo agrupándonos hacia delante. Y una vez hayamos acabado, vengo adelante, me sujeto al brazo del monitor y adelanto la cadera para que estire el cuádriceps. Esto es. Vale. Desde aquí vamos a venirnos detrás del raíl y vamos a apoyar los codos en el asiento, llevando el asiento hacia delante y bajando el pecho hacia el raíl. Ahí. Que estiren los hombros. Que me lleve la espalda a la extensión. Hemos estado mucho tiempo así agrupados por el gesto de remar. Pues ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a extender la columna. Ahí. Que estire un poquito. Hay que compensar después de esos 20 minutos en una posición más agrupada, más flexionada o una posición más extendida. Muy bien. Y el último. Nos sentamos. Y desde aquí lo que voy a hacer es rotar. Voy a rotar hacia la derecha. Entonces la mano derecha pasa por detrás y la izquierda hacia la rodilla. aquí. Exacto. Y luego cambiamos al otro lado. Mano izquierda por detrás. Derecha la rodilla. Aquí. Y el último. Y con este me despido. Entrelazamos los deditos detrás. Desde aquí saco el pecho. Y ahí. Perfecto. Otra vez. Que me lleve un ejercicio. Un estiramiento. Que me lleva a la extensión de columna. Y con esto hemos terminado la primera rutina planteada por Vermont España. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Dejadme abajo un comentario. Compartid y darle like. Y por supuesto suscribiros. Hasta la próxima. Ergabletas.